Noticias, muchas gracias por estar con nosotros. El jefe para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, Augusto de la Torre, señaló que la reducción del IEGB en nuestro país se debe realizar con cautela para no afectar el proceso fiscal. Pese a la desaceleración internacional de los últimos años, el Perú sigue teniendo la tasa de crecimiento más destacada de la región. Sin embargo, para atraer a los grandes inversionistas extranjeros, es indispensable que la próxima gestión tenga en cuenta ciertos aspectos. Así lo sostuvo el jefe para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, Augusto de la Torre. Y eso plantea yo creo que una agenda en varias líneas. La infraestructura, las comunicaciones, la logística, los servicios públicos en donde se asientan las empresas. Cuando una empresa decide si va a una ciudad de Estados Unidos o otra, está pensando en todo. La calidad del internet, la calidad de las vías de comunicación, la congestión urbana. Al referirse a la propuesta del gobierno de reducir en 1% el IGB en el 2017. Consideró que esta debe aplicarse con cautela para no afectar el proceso fiscal. Si la actividad económica responde elásticamente, la recaudación va a subir a pesar de que la tasa bajó. Y eso es algo que se puede determinar solo en el camino. De la Torre declaró a la prensa, tras presentar el documento del Banco Mundial, la macroeconomía del ciclo de las commodities en América Latina, espejismo y dilemas, en el auditorio del Banco Central de Reserva. Gracias. Gracias. Gracias.